La mañana de este jueves, entre amor, admiración y desconsuelo, fue recibido por cientos de colegas y seres queridos en la Catedral de Nuestra Señora de Los Ángeles, el féretro del alguacil Raya Clickonbrumer, para darle el último adiós. Adicionalmente, Brittany Lindsay dijo que su prometido dejó esta tierra lleno de amor y que desearía tenerlo entre sus brazos y decirle una vez más que lo amaba. Por su parte, el padre de Clickonbrumer contó historias sobre cómo se sentía orgulloso de su hijo y cómo éste creció y decidió, después de titularse de la Universidad Estatal de California Northridge, seguir los pasos de su familia hasta llegar al departamento del alguacil. Asimismo, sus más cercanos amigos e incluso el jefe del alguacil Robert Luna, entre lágrimas y sonrisas, lo describieron como un gran ser humano, siempre dispuesto a ayudar a otros y orgulloso de ser alguacil. Ryan Clickonbrumer, de 30 años, tercera generación de alguaciles, fue asesinado a tiros el sábado 16 de septiembre durante horas de trabajo y mientras estaba en su patrulla en una parada de un semáforo cerca de la estación del alguacil en la ciudad de Hamdell, estación en la que trabajaba hace unos años. El servicio fúnebre, cargado de sentimientos encontrados, duró más de dos horas. Posteriormente, sus restos serían enterrados en un cementerio privado. José, por su parte, el presunto asesino del alguacil Ryan Clickonbrumer, Kevin Eduardo Canteo Salazar, de 29 años, se encuentra arrestado y fue acusado de asesinato, pero este se declaró inocente por motivos de demencia. José.